Muy bien, señor congresista Néstor Valky, señores expositores y panelistas, muy agradecidos, señores alcaldes, funcionarios presentes, y todos los profesionales que acompañan a nivel nacional. En primer lugar, quiero agradecerles esta exposición, creo que brillante, que se ha entendido con bastante entendimiento para los funcionarios, para quien le habla, ya que somos congresistas, no tenemos la especialidad de economistas o estar en el camino de la gestión pública, y menos de la administración financiera. Agradecerle al equipo organizador y a todos ustedes, señores y señores, por su participación en mejorar la calidad del gasto público, y cómo, fortaleciendo esta relación que tiene que tener el presupuesto y los resultados. Todo lo que hemos escuchado no debe quedar en este hemiciclo, sino debemos ponerlo en práctica, en nuestro trabajo, como servidores del Estado, con bastante responsabilidad y con la importancia que tiene esto. ¿Por qué? El país viene creciendo y mejorando cada año. Según el informe del Banco Mundial, o del Banco Central de Reserva del Perú, correspondiente a febrero del 2012, la inflación de enero registró una tasa mensual de 0.1%, y la tasa anual se redujo de 4.74% a 4.23%. Realmente esto es alentador y nos debemos seguir, sentir orgullosos por venir mejorando. Y vamos a mejorar más con la participación de cada uno en positivo. Los peruanos estamos en los ojos del mundo. Nuestro país se encuentra dentro de los ocho países más atractivos para invertir. Gracias al buen manejo de la política económica y a la estabilidad social que expresamos al mundo. Estamos viviendo un momento trascendental y no debemos desaprovecharlo. Debemos ejecutar nuestro presupuesto público asignado con un enfoque por resultados, disminuyendo los costos innecesarios, simplificando lo administrativo, disminuyendo la burocracia y buscando alcanzar los mejores resultados sociales. Porque el impacto social se vea reflejado en un bienestar para la población y en una mejora de su calidad de vida. Finalmente, quiero manifestarle que el grupo de trabajo presupuesto por resultados, presupuesto multianual y mejora en la calidad del gasto público, por intermedio de mi despacho, como lo manifestó el asesor doctor César Flores, ha alcanzado al Congreso de la República un proyecto de ley que propone designar a un jefe de calidad del gasto en cada gobierno local para supervisar y ayudar a alcanzar las metas trazadas en su plan de desarrollo institucional. Y de este modo, fortalecer los gobiernos locales, mejorar su calificación entre el Ministerio de Economía y Finanzas como consecuencia de una mayor eficiencia en la administración de los recursos para posteriormente incrementar su presupuesto institucional al amparo de los logros obtenidos. Una vez más, agradecerles y que estos conocimientos y de repente muchos más que podamos tener nos sirva de mucho. y también informarles a todas las regiones donde pertenecemos los congresistas de la región, se van a llevar a cabo estos foros porque a veces no es posible llegar a la capital, pero vamos a asistir como congresistas, como representantes y en nuestra actividad de representación a cada localidad de los departamentos donde tengamos los congresistas en el grupo. Y antes de despedirme y agradecerles, responderle pues a la profesora que prácticamente me hizo una pregunta con respecto a qué se viene haciendo con las gestiones anteriores, con todo lo que hemos visto. Estamos trabajando desde el Congreso, ya hay una comisión investigadora para lo que es el gobierno nacional. Y se está haciendo una comisión fiscalizadora también de todos los gobiernos regionales para, yo creo que esto del presupuesto por resultados sea más efectivo, los señores del Ministerio de Economía y Finanzas tengan plena seguridad de lo que están haciendo, tengan la confiabilidad sobre todo, y todos. Y desde aquí también, yo creo que todos tenemos que participar en esta fiscalización. No sólo la Contraloría que está aquí presente en representación del Contralor, sino todos, todos somos unos fiscalizadores para que los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional puedan ejecutar los presupuestos, el dinero de todos, bien direccionados y con resultados, porque el resultado no sólo es cemento, el resultado también es tener a nuestra gente haciendo bien las cosas y de esa manera vamos a cambiar la mentalidad hasta para la seguridad ciudadana. Les agradezco. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.